Dios da sueños a sus hijos, siembra anhelos en los corazones, da visiones, establece metas para cada vida, pero muchas veces sucede que a pesar de que estos sueños, estos anhelos que hay en nuestro corazón provienen de Dios, no son apoyados por otras personas, no solamente me refiero a que son los pastores los que no apoyan, este es el caso típico del músico que quiere salir adelante, que quiere viajar a las naciones y cantar y adorar al Señor por todo el mundo y su pastor no lo apoya, eso se da mucho, es una historia muy conocida por todos, pero bueno, no estoy hablando solamente de músicos o personas que tuvieron un sueño de parte de Dios y el pastor no lo apoyó, no me refiero únicamente a los pastores, muchas veces tenemos esta clase de sueños, pero ni siquiera son apoyados por nuestros familiares o amigos cercanos, nadie los entiende, hay personas que piensan que son locura y entonces viene la frustración sobre nosotros y empezamos a dudar, Señor, ¿será que esto que arde en mi corazón verdaderamente proviene de Ti o es pura emoción? Cuando Dios da un sueño normalmente provee para que ese sueño pueda ser cumplido. Tal fue el caso de Moisés en la Biblia, vemos como Moisés estando en el desierto, Dios le habla y lo envía. Ok, Moisés duda en un principio, siente temor, pero juntamente con la visión que Dios le da a Moisés, envía una provisión para que Él pueda llevar a cabo la obra, el plan de Dios. Y esto es interesante porque muchas personas nos quejamos y acosamos a la gente de no apoyar y de matar los sueños de Dios en mi vida, en mi corazón. Pero no es así. En mi caso, por mucho tiempo me dediqué a buscar gente que apoyara la visión que Dios me había dado. Hasta que un día entendí claramente que no era así. Que cuando Dios te daba un sueño, cuando Dios establecía un propósito para tu vida, Él era el proveedor número uno, la primera persona en preocuparse de proveer todo lo necesario. Estamos hablando de la provisión de Dios. Así que no te preocupes. ¿Nadie te apoya? Tranquilo, confía en Dios. Si lo que en tu corazón está proviene de Él, ten la seguridad de que Dios mismo abrirá puertas y pondrá en tus manos todos los recursos para que puedas llevar a cabo la obra que Él ha puesto en tus manos. Así que tranquilo, descansa en Dios, confía en Él. Mi nombre es Isai Flores. Te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Constantemente estoy creando nuevo material para edificar tu vida. Así que, bueno, escríbeme. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿Hay algún tema del que te gustaría que hablara? Escríbeme en la parte de abajo, en los comentarios. Solamente quieres preguntar algo que quizá no tiene nada que ver con los videos. Cualquier cosa. Estoy aquí para servirte. Somos amigos, así que escríbeme. Nos vemos. Dios te bendiga. ¡Suscríbete!